¿Qué tal? En este video vamos a ver lo que es el envío de parámetros por GET y POR POST y que una ruta determinada de nuestro Spring lo va a recibir y va a mostrar una vista. Para esto vamos a crear un nuevo proyecto, un Maven, Maven Project, Next, un Web App, Next y vamos a asignar lo que es MVC2. Voy a terminar de configurarlo para ahorrar tiempo. Ya teniendo configurado lo que es el proyecto como tipo Spring MVC, vamos a agregar ahora en nuestra vista, en nuestra vista del Home, vamos a agregar un formulario. Aquí ya tengo un formulario ya creado para ahorrar tiempo, que tiene tres entradas, que es el ID, el nombre y los apellidos, al igual que su Submit. Aquí vamos a agregar lo que son sus parámetros, que en este caso es el Action, que es la ruta donde va a enviar los parámetros o las entradas que tiene el formulario. En este caso nuestra primera ruta es ADD GET. Vamos a crear una ruta que se va a llamar ADD GET. Para enviarlo vamos a asignar el método por el cual va a enviar, que en este caso los va a enviar por GET. Entonces vamos a nuestro HomeController y vamos a crear lo que es un nuevo método para una nueva ruta. Así que vamos a agregar el ADD GET, que es la ruta por la cual vamos a recibir los parámetros del formulario. Aquí vamos a cambiar el nombre del método, ADD GET. Ahora, aquí para poder tomar lo que son los valores de GET o los parámetros de GET que nos está enviando el formulario, vamos a recurrir a una anotación que es el Request, RequestParam, que entre paréntesis vamos a enviarle el parámetro que vamos a recibir, que en este caso vamos a recibir el primer parámetro que es ID. De seguido de esto vamos a declarar una variable, que en este caso va a ser de tipo INT, que va a ser INT, va a ser el ID. Aquí es donde vamos a capturar el ID. Mejor vamos a colocar todos en string, vamos a recibir todos en string para evitar problemas. Al igual vamos a hacer para nombre, cambiamos el RequestParam, nombre y vamos a hacer lo mismo para apellidos. Cambiamos el RequestParam, apellidos y ya tenemos lo que son nuestras variables. Ahora lo único que tenemos que hacer es mandarlo a la vista, que en este caso vamos a enviarlo como una variable persona. El nombre del parámetro que le vamos a enviar se va a llamar persona y simplemente vamos a enviar el ID concatenado con el nombre más los apellidos. Apellidos y ya con esto debería de enviarnos el parámetro, bueno los campos que recibió por GET a nuestra vista. Ok, aquí pues vamos a necesitar crear una nueva vista. Vamos a llamarla ADD, que simplemente lo que va a hacer es recibir los parámetros y mostrarlos. En este caso vamos a crear un label y dentro de este label vamos a agregar CA agregado correctamente. Y vamos a imprimir nuestra variable persona, que es el parámetro que le estamos mandando aquí, que es la concatenación de los parámetros que recibió. Ok, entonces ya tenemos agregado, ya tenemos la ruta que es ADD GET, que lo va a recibir por esta ruta y esta función o método. Y vamos a compilar, vamos a run as, run on server y ejecutamos. Ahora, aquí ya tenemos lo que es el formulario, vamos a mandar el ID 1, el nombre Jorge y el apellido Mañón. Aquí nos está mandando lo que es un error. Ah, perdón, aquí no cambiamos lo que es el nombre de la vista a la cual va a enviar. Entonces actualizamos y si actualizamos aquí, pues nos debe de mandar lo que es el mensaje, se ha regregado correctamente y los parámetros que le enviamos. Ok, ahora, si regresamos y le cambiamos a Jorge 2 y Mañón 2, nos va a enviar los mismos, pero agregado con lo que le acabamos de enviar. Ok, ahora, para recibir por post, vamos a realizar lo que es lo mismo, vamos a realizar lo mismo, solamente que va a recibir, vamos a cambiar el requestMethod por post. En add vamos a cambiar la ruta, que es addPost y al igual el método, addPost. Para recibir parámetros por get o por post es lo mismo, es mediante el requestParam. Ok, ahora, el home, vamos a cambiar la ruta por la cual va a enviar el formulario, que en este caso es addPost, y vamos a también cambiar el método que lo envié por post. Ok, una vez actualizado, vamos a nuestro navegador para verificar que si estén los datos correctos, addPost y por el método post. Ok, vamos a enviar el ID 2, vamos a enviar a Julián, apellido González. Perdón, Julián González. Si lo enviamos, debe de efectuar el mismo resultado, solamente que cambiamos el método por el cual lo estamos enviando. Ok, ahora, si vemos aquí, si tratamos de ejecutar, y en lugar de enviarlo por get, lo enviamos, lo enviamos por, perdón, si lo enviamos, donde lo estábamos enviando por post, lo enviamos por get, vamos a verificar que no nos va a marcar algún error. 1, Jorge Pérez. Ok, si damos en enviar, nos está marcando un problema, porque no recibe por get, sino por post. Ok, ahora, para crear una ruta que admita cualquier tipo de entrada, ya sea por get o por post, simplemente basta quitarle o definirle lo que es el método a nuestra ruta. Simplemente vamos a agregar, vamos a cambiar el método. Simplemente vamos a dejarlo como add, y al igual la ruta vamos a dejarla como add. Al igual vamos a dejar totalmente igual los request params. Va a realizar lo mismo, ahora vamos a cambiar lo que es la ruta por la cual va a enviar el formulario, que va a enviar por add. Si nos vamos a nuestra ruta, y nos vamos a nuestro formulario, estamos viendo que la ruta a la cual va a enviar es add, por el método get. Entonces no tendría que haber ningún problema. Ahora, si lo cambiamos, el método por post, guardamos, y vamos a actualizar nuestro formulario, estamos viendo aquí que es la misma ruta, pero ahora por post, vamos a enviar a 2, y debe de efectuar el mismo resultado. Entonces ya tenemos lo que son los tres tipos de recibimiento de parámetros, ya sea por get, por post, o por ambos. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo. Nos vemos en el próximo video.